Una trompa de elefante se presentó y Carita de enamorada cachondan Eres una verga Huevo roto cuando miras la novela de las señoras ¿Qué verga es esto? ¿Qué estoy viendo? Diablos no le quité el flash a la cámara, es el peor error de mi vida ¿Pero qué bestia eres, tío? Mami, ¿por qué no me abrazas? Ya llegué Llegamos, pero llegó mi cuerpo La peor noticia para un hermano Para mí me vale, verga Electrúcame, pero los que tengo abajo Yo también pensaba lo mismo, pero me trolearon Hoy día se perdió cuatro huevos Mami, ¿por qué no me abrazas? 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 Mami, ¿por qué no me abrazas?